Mientras familias enteras y menores no acompañados continúan llegando por cientos a la frontera sur de Estados Unidos, la Casa Blanca busca la manera de disuadirlos. El mensaje no es no vengas ahora, es no vengas de esta manera, nunca. La coordinadora de la Casa Blanca para Asuntos de la Frontera Sur, Roberta Jacobson, dijo a la agencia de noticias Reuters que el gobierno del presidente Biden será más enérgico en llevar ese mensaje al tiempo que invierten en combatir las condiciones que promueven la migración desde Centroamérica. Tenemos que asegurar que estamos mejorando la situación y realmente ofreciendo mucho más esperanza. Por lo pronto, el gobierno insiste en que no existe una crisis en la frontera sur, aun cuando la cifra de menores en custodia de la patrulla fronteriza alcanza los 14 mil y el mes pasado intervinieron a más de 100 mil indocumentados de la frontera sur. En Pensilvania, mientras tanto, esta joven dreamer celebra el primer paso hacia su posible legalización tras la aprobación en la Cámara de Representantes de un proyecto de ley que traza un camino a la ciudadanía para aquellos que llegaron de pequeños al país. Siento que voy a poder por fin respirar y decir no voy a tener miedo, no voy a estar con el temor de que si al día de mañana deciden quitar DACA, voy a quedarme sin documentos. Otro proyecto aprobado en la Cámara Baja ofrece alivio migratorio a ciertas personas con TPS y salida forzada diferida.